¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Bien, hemos regresado y a continuación vamos a presentar lo que tiene para comentarnos el modelo Kevin Ross, así que mucha atención. Bien amigos, sean todos bienvenidos y a continuación nosotros vamos a presentar a un joven talentoso que está llegando de Europa, él ha dado una vuelta por aquí por Sudamérica conociendo diferentes lugares, él se dedica a diferentes actividades profesionales, una de ellas es el modelaje. Y nos va a compartir para que ustedes también puedan conocer cuál es, bueno, qué es lo que nos demanda a nosotros cuando viajamos y migramos a diferentes países y las ganas que nosotros debemos ponerle para poder conseguir todo lo que nos propongamos, todos los sueños. Aquí tenemos, él es Kevin, Kevin Ross García, él es inglés de nacimiento pero se ha creado en España, así que habla perfectamente del castellano. Y nos vamos a comunicar muy bien para que todo nuestro público televidente a nivel nacional nos pueda ver y pueda conocer un poco más sobre tu trayectoria, un poco sobre tu experiencia, qué hay detrás de las ganas que tú deseas emprender en este país que es el Perú y qué oportunidad y si te han presentado también, ¿no? Sí, con gusto. Bueno, como digo, hola, ¿cómo están? Sí, bueno, un poquito de mí es que yo nací en Inglaterra, tengo padre inglés, madre española, de ahí estuve hasta los 10 años y ahí los 10 años emigré a España y en España terminé de criarme ahí prácticamente hasta mis 23 años aproximadamente y de ahí estudié mi carrera que es técnico de mantenimiento aeronáutico, ejercí como modelo fitness y como entrenador personal. De ahí después decidí hacer un cambio de rumbo y también porque a mí me gusta viajar, emigré a Bolivia. En Bolivia más o menos de lo mismo, también trabajé como mantenimiento de aviones y helicópteros, como entrenador personal en varios gimnasios y también en la televisión. Estuve trabajando en un programa en el canal de Bolivisión, aparte de otros canales a los que iba, haciendo visitas y dando explicaciones, pero mi fuerte era en la mañana, en la revista, en Mañanero se llamaba, dar explicaciones y mostrar lo que es la salud hacia la gente, cómo pueden conseguir objetivos, cómo pueden mantenerse sano, cómo pueden bajar de peso, controlar su colesterol, o sea, como una pequeña opción de nutrición, junto a mi compañero, Juan Más se llamaba. En este corte de programa, tú estabas como co-conductor, o sea, eran varios conductores, ¿cómo era la dinámica de este programa? Sí, como te digo, éramos varios conductores, varios compañeros que se llevaban en conjunto este programa y lo que era mi fuerte era el tema de salud y físico. Cada uno tenía un tema para desarrollar, ¿no? Así exactamente, cada uno tenía nuestra función, ¿no?, de qué ocupar, qué hacer, y el mío era eso, aparte de ayudar con la cocina, con un batido, un jugo, una cena, un desayuno, o sea, algo así, o si no, simples ejercicios a demostrar, cualquier tipo de petición que el público quería preguntar, ¿no?, porque si llamaban al programa, o incluso por la página de Facebook o por Internet, pues entonces intentamos contestar, ¿no?, a sus preguntas, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia por la televisión? ¿Te agradó conducir un programa? Sí, o sea, me encanta el mundo de la televisión, me gusta, sí, quiero seguir en ello, quiero seguir, pues como te digo, todo ese mundo de televisión, programas, presentaciones, es una cosa que siempre me ha gustado, desde chico, desde niño me ha gustado, así que uno de mis proyectos, ¿no?, era venir, o sea, venirme aquí a Perú también, a intentar ejercer ese trabajo que realmente me gusta y me da placer de hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo te ha recibido el Perú? ¿Qué puertas te están abriendo? ¿Y cuáles son los proyectos que tú estás viendo, visualizando, que vas a alcanzar próximamente? Bueno, como te digo, Perú hasta ahora me ha recibido muy bien, con las puertas bien abiertas, estoy bien agradecido, de verdad, es un país que me gusta mucho, como te digo, tuve varios países donde hay que elegir, ¿no?, dónde ir y probar para, o sea, realmente, como te digo, en Bolivia me iba muy bien, ¿no?, ellos me han tratado perfectamente bien, pero ahora quería algo más grande, un poquito más grande, entonces, como te digo, me están tratando perfectamente. Mi proyecto aquí es, pues, abrirme camino, ¿no?, hacia lo que es el mundo, pues, televisivo, productivo, animación, igualmente también como entrenador personal, porque es una cosa que me apasiona, es como un hobby de que yo llevo a Fiel desde muy chico, y es una cosa que me encanta hacer y es algo que me desestresa también, ¿no? ¿Actualmente estás trabajando como entrenador personal? Sí, en el tiempo que tengo libre, en mis momentos libres, y eso sí, tengo varios alumnos a los que entreno. Además como modelo fitness. Además como modelo fitness, exactamente, o sea, eso también, como te digo, es algo que realmente me gusta, ¿no?, pero eso, pues, como mi hobby, se puede decir, ¿no?, que no me gustaría dejar para nada, así que sí, actualmente sigo, pues, entrenando. Bien, ahí podríamos conocer un poco más sobre la trayectoria y experiencia de este joven modelo. Él nos está documentando que él ha nacido en Inglaterra y luego, posteriormente, se va a vivir a España, que es la tierra de su madre, en la cual él se desarrolla en distintas actividades, una de ellas como personal trainer y también como modelo fitness. Es así, por ello, que prepara su cuerpo para poder estar acorde de lo que este negocio o este rubro de modelaje pueda exigir. También nos estuvo comentando que luego él decide pasear y conocer Latinoamérica, donde se vio cautivado por el hermano país que es Bolivia. Y, posteriormente, se queda fascinado con nuestro país, que es Perú, y así él desea emprender y conseguir todos sus objetivos, echar raíces, poder casarse, tener familia aquí en nuestra patria. Vamos a continuar escuchando lo que tiene Kevin para contarnos. Hay una pregunta que muchos, bueno, nos hemos hecho. ¿Por qué la persona de Latinoamérica desea irse a Europa a vivir y el europeo desea venirse a Latinoamérica? Porque, en verdad, es curioso, ¿no? No, la verdad es que es una pregunta, ¿no? Que uno, pues, se lo... Es para pensárselo, ¿no? ¿Por qué será así? Bueno, en mi caso, me gusta Sudamérica, a ver, ¿por qué te podría decir? Por la gente, por la gente, o sea, siempre me ha gustado el latino, ¿no? O sea, la comida, la forma de ser, así en general. O sea, realmente no puedo darte una explicación exacta, ¿no? De por qué yo prefiero Sudamérica a Europa. O sea, son distintos. Son lugares distintos, pero tienen su encanto, vamos, ¿no? Pero es como que, de repente, yo me imagino que la gente de acá se acostumbró ya a este ambiente tropical o tan variado que desea conocer un poco más sobre lo que pueda observar en fotografías, en internet y demás, y viceversa, ¿no? Los latinos somos considerados personas muy alegres, somos personas, de repente, que tenemos el ritmo, ¿no? O el sabor en nuestra sangre, el movimiento y todo eso. Y creo que podría ser un complemento, ¿no? Que existe, ¿no? Esa atracción entre latino, europeo, europeo, latino, ¿no? Una de las cosas que sí considero es que en Sudamérica uno puede llegar más a su sueño. Tiene más posibilidad de llegar a su sueño, a lo que él quiere realizar. Por ejemplo, en Europa, todo es un poquito más parado. O sea, sí es posible, porque todo es posible cuando uno se lo desea, se lo posee. Pero considero que en Sudamérica hay más oportunidad para los europeos, por ejemplo, para conseguir su sueño, ¿no? Lo que ellos realmente quieren hacer. ¿Crees que Europa sea más competitivo, de alguna manera, o es como tú dices, ¿no? De repente, para ustedes, aquí en esta parte, en algunos países, les abren las puertas más rápido, ¿no? ¿Puede ser ello? Sí, es posible que, o sea, que a cambiar, como te digo, de países, sí. Puede ser simplemente por apariencia distinta o, como te digo, estudio, qué sé yo. Pero sí, normalmente se les abren más las puertas, ¿no? En Sudamérica. Y, pues, también me imagino, pues, que los sudamericanos también que inmigran al extranjero, como a Europa, pues, como digo, como son países distintos, ¿no? Y ven cosas distintas, que puede ser que les guste, que les llame más la atención, pues, se defienden por eso. Realmente es un tema de gusto, ¿no? Porque, como te digo, conozco gente que, pues, ha hecho, ha viajado, ¿no? Sí les ha gustado, pero obviamente no hay nada mejor que como estar en casa. Claro. Así que... Pero hay muchos latinos que también han triunfado en Europa, ¿no? Porque al europeo le gusta, como te decía mucho, de repente hay academias de baile donde el latino se puede desarrollar perfectamente. Sí. Y también el latino es creativo, entonces se complementa con las empresas creativas, agencias y demás, ¿no? Sí. Para realizar campañas publicitarias y entre otros temas. Sí, por supuesto, si hay una cosa que tiene latino en la sangre, es saber moverse. Eso, eso no hay duda. Así que todos los... ¿Has enamorado con una latina, me comentabas? Así es, sí. He enamorado con una latina y ella, bueno, prácticamente ella fue la que me... ¿Te impulsó a venir a esta parte del hemisferio? Sí, me impulsó a venir hacia Sudamérica. Realmente, como te digo, algo que no me esperaba, no era algo que estaba realmente pensando, pero se me dio la opción y no me arrepiento para nada. No me arrepiento para nada y ha sido algo bueno que ha podido sufrir en mi vida. Y por eso, hasta ahora no tengo pensado volver, tengo pensado quedarme, por lo menos aquí, en Perú, eso es. Y ojalá, si Dios quiere, que todo salga como yo quiero que salga, ¿no? Bueno, así será si es que tú te lo terminas, porque todo depende de uno mismo, ¿no? De esa determinación para poder conseguir todos los objetivos. Y las cosas pasan por algo también, Kevin. O sea, si estás aquí, es por alguna razón. Y si, bueno, ya plantas bandera, como dicen, entonces te deseamos muchos éxitos en ello. Aparte de eso, quiero también dar gracias, ¿no? O sea, por esta entrevista, ¿no? Gracias a Model Company, ¿no? Con el que soy yo, pues, su imagen, ¿no? Ahora mismo, de la ropa de Cocos. Cocos Style, eso es, lo digo en inglés, Style. Así es. Así es. Y prácticamente, gracias a ustedes, ¿no? Por estar aquí, por darme la oportunidad, ¿no? De explicar un poquito sobre mí, sobre mi vida, lo que me dedico. Y a lo que quiero llegar, a ejercer, ¿no? En este país maravilloso, ¿no? Que, como te digo, que me encanta. Y, pues, poquito más sobre eso. Claro. Perfecto. Bueno, sí, ¿no? Eso. Como soy entrenador, sigo, voy a estar ejerciéndome eso también. Para la persona o alguien que quiera ponerse en forma, ¿ya? Yo le voy a llevar en todo lo que pueda. Y poco más. Eso, daros nuevamente las gracias, ¿no? Excelente, Kevin. Un placer conocerte. A usted. Bienvenido al Perú. Y, bueno, pues, muchos éxitos acá, en este país, que estoy seguro, donde vas a ser patria. Y un tiempo más, de repente, a esta familia y ya te quedas acá, ¿no? Sí, bueno, esos son mis deseos, como te digo, ¿no? Que todo vaya bien y ya plantar bandera y ya poder estabilizarme ya en un sitio, ¿no? Exactamente. Bien, pues, aquí, acompañados de Kevin Rose, nosotros hemos podido dar a conocer cómo es que un extranjero, con muchas ganas de desarrollarse, de crecer, de emprender, puede hacerlo en el lugar donde desee. Así que, si ustedes también desean hacer patria en otro lado, pues, simplemente, tomen esa determinación, no sientan miedo, porque es igual que emprender. Emprender hay que dar un paso decisivo para ser independiente y poder lograr cumplir nuestros sueños. Muy bien, vamos a continuar con el programa, así que no se muevan. Bien, ahí teníamos la historia que nos ha podido comentar este joven modelo, Kevin Rose, para todas las personas que desean dedicarse también a esta carrera del modelaje. Le deseamos muchos éxitos en todo lo que emprenda en nuestra patria. Pa'lante, 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 pa'lante.